El Parador Nacional de Turismo de Plasencia acoge hasta el sábado el décimo encuentro global de neumología que reúne a un centenar de profesionales sanitarios relacionados con la neumología, procedentes de todo el territorio nacional y en el que se revisan los temas más candentes y se hacen propuestas para mejorar tanto esta especialidad como el conjunto de la medicina. El encuentro está organizado por la Editorial Sanitaria 2000 y tiene una periodicidad anual. El acto inaugural de esta décima edición ha contado con la asistencia de la Consejera de Sanidad y Dependencia de Extremadura, María Jesús Mejuto, quien ha destacado que el hecho de que Sanitaria 2000 haya elegido Plasencia satisface enormemente debido al amplio conocimiento que tiene la Editorial en el ámbito de la medicina. Evidentemente, el hecho de que Sanitaria 2000 haya elegido Extremadura y en concreto Plasencia, para celebrar este encuentro, pues nos satisface enormemente porque dentro de lo que es el ámbito de la medicina, Sanitaria 2000 pues tiene mucho reconocimiento y mucha envergadura desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las revistas especializadas. Mejuto ha valorado muy positivamente el desarrollo de este tipo de reuniones que tienen una peculiaridad fundamental y es que reúne a neumólogos de todo el territorio nacional para debatir sobre la profesión, pero no desde el punto de vista clínico, asistencial o científico, sino de una forma más indirecta. Estamos aquí, como veis, en el letrero para celebrar el décimo encuentro nacional de neumología que se viene realizando en diferentes localidades por Sanitaria 2000, en donde fundamentalmente se concentran neumólogos de todo el territorio nacional, generalmente jefe de servicio y tienen la peculiaridad que aunque lleva el título de neumología y tratan temas relacionados indirectamente con la neumología, pero no desde el punto de vista clínico, asistencial o desde el punto de vista científico, sino que tratan otro tipo de aspecto que, como he dicho, están relacionados de una manera más indirecta con la neumología. Es mucho más enriquecedor y permite compartir otros ámbitos, otras experiencias que son comunes con otro tipo de profesiones. En este sentido, en el encuentro de Plasencia, que ha comenzado el jueves día 30, se abordarán aspectos como la troncalidad, la responsabilidad jurídica del profesional, la incentivación a la gestión de la baja laboral y un interesante debate sobre la neumología pediátrica o la pediatría en neumología. El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señalaba la importancia del congreso, destacando su alto nivel, ya que en él se reunían los máximos responsables de las secciones de neumología de los hospitales clínicos españoles. Tiene mucha importancia para el desarrollo de la profesión. No había este encuentro, no había ningún sitio, ningún foro donde se juntara gente con capacidad de reflexión y con capacidad de decisión que no salvara estrictamente de la seguridad. Y bueno, pues de ahí el porqué es el décimo año que se hace, porque es bueno también hablar de otras cosas. Hombre, aquí lo que vienen no son los médicos de a pie, son la gente que toma decisiones y aquí pasan prácticamente todos los jefes de servicio de España, que vienen aquí, hablan cada uno de un tema, de lo que les preocupa, cómo ven un determinado aspecto, y vienen a pasar a alrededor de 100 neumólogos o médicos de toda España, además de otras personalidades. El presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, ha puesto de manifiesto que después de nueve años se ha conseguido que estas reuniones trasciendan y se hayan convertido en encuentros de alta calidad que son ya referentes en el sector médico.